Buenas noches, observen que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias con un régimen de vientos del nordeste al este sobre todo nuestro país que transporta los nublados hacia zonas de la costa norte y un tiempo fresco en general. Observen que se ha mantenido hoy el predominio de nublados en la mitad oriental del país con algunos chubascos y lluvias principalmente hacia zonas de la costa norte oriental y para mañana se van a mantener similares las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en todo el territorio y son posibles nublados ocasionales hacia zonas de la costa norte con aisladas lluvias principalmente en el oriente de nuestro país. Y por la tarde también se mantienen similares las condiciones del tiempo, sol y algunas nubes y predominio de nublado en el extremo más oriental con aisladas lluvias. Y en cuanto a las temperaturas mínimas en la próxima madrugada estarán entre 16 y 19 grados Celsius en la parte occidental y central y serán superiores en el oriente del país estarán entre 20 y 23 grados Celsius. El día será fresco con temperaturas máximas entre 26 y 29 grados, llegará a 30 grados Celsius en la porción sur oriental. Los vientos serán variables débiles y en la tarde soplarán de región norte en el occidente y centro del país con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto del litoral norte, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y Mar Tranquila en el resto de la costa sur. Para los próximos tres días se pronostica poca variación en las condiciones del tiempo, sol, aislados, chubascos y lluvias principalmente hacia zonas de la costa norte y las temperaturas extremas muy frescas, valores de temperatura máxima entre 25 y un poco más cálido en el oriente del país hasta 29 grados Celsius, pero será muy fresca en la parte occidental y central y las madrugadas frías hacia zonas del interior. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.